¡Hey! ¡Hey! Te quiero y por ti me muero, y por ti me muero, vida mía Tengo música en el corazón que golpea como un gran tambor Porque hoy tú dices mi amor Yo toco la pauta y vos el trombón, con, con Te voy, te voy, te voy a besar, esta vez no te escaparás Te voy, te voy, te voy a besar, esta vez no te escaparás Yo te juro, oh, vida mía, oh, que no puedo verte, que no puedo verte lejos Mía, tengo ritmo, oh, para darte, oh, y ganas de amarte, y ganas de amarte todo el día Tengo música en el corazón que golpea como un gran tambor Porque hoy tú dices mi amor Yo toco la pauta y vos el trombón Porque hoy tú dices mi amor Yo toco la pauta y vos el trombón Bom 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 La, 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 la Que conoce porque quiero pensar Que conoce porque no quiero hablar ¡Gracias por ver!